Supermercado Calima Río Grande, grande en tradición y calidad, Carrera 12, calle Octava Esquina, teléfonos 228-0702, 227-0431 Con la proximidad de la Navidad, los parques y zonas verdes de la ciudad son decorados con centenares de figuras que a partir del 7 de diciembre encenderán las fiestas de fin de año en la ciudad señora El alcalde de Buga, Julián Latorre, señaló que ya se dio inicio a la instalación de las figuras para la inauguración del alumbrado Desde Guadualejo y hasta Puente Abadía, es decir, ya tendremos toda la ciudad y hasta Puente Abadía iluminada y también muy positivo el alumbrado navideño para que rescatemos esas tradiciones navideñas Puntos estratégicos de la ciudad fueron elegidos por la administración municipal para instalar el alumbrado navideño Además, el alcalde Julián Latorre expresó que una de las novedades para este año es un árbol de aproximadamente 5 metros de altura Con esto, se busca rescatar las tradiciones navideñas y embellecer la ciudad en esa temporada decembrina Por su parte, el malatario afirmó que cada una de estas figuras fue construida por hombres y mujeres cabeza de familia La inauguración del alumbrado navideño se realizará el próximo jueves 1 de diciembre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!